¡Atención! Es el juego de la extinción. Primer enfrentamiento. En instantes sabremos cuál sobreviviente pondrá punto final a su aventura. Podría ser Kenta, Kuchao o Catalina. Toda la suerte. Condiciones extremas. Sensación térmica de 38 grados centígrados. A tomar posiciones. A mi señal de ahora, deberán activar el mecanismo y será entonces cuando inicie la prueba. ¿Preparados? ¿Listos ahora? ¡Ay, qué pesado fue! Ha comenzado la prueba. Es el juego de la extinción. A unos cuantos días de la gran final en Survivor México, uno de estos tres sobrevivientes dirá adiós a la aventura. Aún cuando se encuentran en la recta final, aún cuando a distancia ya observan el escenario, en donde habrá de realizarse la gran final en vivo para todo México, uno de ellos estará fuera. La posición y el agarre que están mostrando hasta ahora válido para todos. Tres sobrevivientes buscando su permanencia en Survivor México. Las tres posiciones correctas. Deberán encontrar la resistencia correcta, la posición adecuada para que estén de alguna manera en una posición un poco más cómoda y estable sobre todo una vez que han activado ya ese mecanismo. Una vez que consiguen la posición, es mucha la resistencia que tendrán que poner. Concentración, equilibrio, balance. Si pretenden o desean descansar, algunos músculos tienen el margen de maniobra a través de esa polea para poder subir o bajar un poco más. Solo en caso de ser necesario. Las condiciones son tan severas que han optado por utilizar calzado en esta prueba. Uno de estos tres sobrevivientes se irá. En instantes habrá terminado su aventura en Survivor México después de tantas semanas de lucha. Estamos en la semana 15, la semana de la gran final. Se acerca, se avecina. La final en vivo para todo México. En esa final estarán solo tres sobrevivientes. Los que mejor o trabajen a lo largo de la semana, los que más triunfos obtengan, los que lo ganen todo para no estar en posición de riesgo. Cuantos collares aparezcan en la semana, tendrán que ir por ellos. Hacer estrategias, en los consejos, etcétera. Todo aquello que les permita llegar al punto cumbre y clave para la gran final en vivo. Y este es el primer enfrentamiento en el juego de extinción. 38 grados centígrados de temperatura, la sensación térmica, un calor brutal. Hay mucho sufrimiento de por medio. Es una prueba bastante complicada para todos. ¡Ay, no, ayúdame! Catalina está afuera. ¡Ayúdame, por favor! Ha pisado ya la madera, está fuera de su color, así que está afuera. ¡Cuántalo! ¡No! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Alguien que me ayude! ¡Sólo suéltalo de las manos! ¡Sólo suéltalo de las manos! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Me duele el brazo! ¡Alguien que me ayude! Ha sido todo para Catalina. El ganador de este enfrentamiento permanece en Survivor México. No quiero nada. Kuchao y Kenta tienen la oportunidad desde ahora en este primer enfrentamiento de permanecer, de continuar su aventura en Survivor México sin ninguna necesidad. De ir al enfrentamiento decisivo ha sido todo para Kuchao. Kenta permanece en Survivor México. Kenta permanece en Survivor México y podrá seguir escribiendo su propia historia. Kuchao y Catalina irán al segundo enfrentamiento. Kuchao y Catalina irán al segundo enfrentamiento. Kuchao y Catalina irán al segundo enfrentamiento. ¿Qué te quedaste, papito? Ya no se va a subir. ¿Estás muy cansado? Sí. ¿Sí? ¿En serio? No tienes que aguantar mucho. ¿En serio? ¿Estás muy cansado? Güey, es que ¿sabes qué? Más fácil puedo. Yo sé que puedo más que lo que hice. Pero Kenta estaba entero, güey. Sí, claro. ¿Y no voy a desgastarme ahí? Ah, no, no, no. Era lo más inteligente que te bajaras. Es lo más inteligente. ¿Estás bien? No sé. No, obvio que no estoy bien. Estoy concentrado, güey, porque ya sabes que cualquier cosa puede pasar aquí. No, no, no. No hay nadie. O sea, hay nadie. Pero sí, güey, esa máquina está haciendo así, güey, porque si está así, güey. Me cambié. No, güey, no. ¿Y la? Ajá, durísimo. Así. Y yo lo que hacía era aventar toda tu cadera. Aventar toda tu cadera. ¿Qué es eso? Sí. Y de hecho, avientas tu cadera hacia atrás cuando estás estirando. O sea, te estiras y te echas tu cadera de atrás. ¿Y cómo estás? Cuando me bajas de aquí, ya ves como el peso de los músicos. Pero aquí, tienes todo el torso. Y la cadera es de la tomada, ¿sabes? O sea, es como aquí. Aquí es tensión, el bíceps ya tomada aquí. Y aquí, utiliza ya toda la espalda, o sea, todos los dorsales. Y, o sea, estos músculos. Entonces, cuando te cansan estos músculos locales, ya se sienta para los tíos con el guía nominales porque te vas a estar derechito. ¿Sabes? Oye, ni siquiera intento hacerla así. Yo lo hago con todo. ¿Crees que no va a poder? Si puede, si ha durado horas. Claro que puede. Pero no sé qué pasa por su cabeza. Ya, si se quiere a su casa, aquí ya se vaya. Atención, todo listo para el segundo enfrentamiento. Cuchao frente a Catalina. ¿Cuál de estos dos sobrevivientes permanecerá en la aventura? Cata, Cuchao, a tomar posiciones. A mi señal de ahora comenzará la prueba. Tendrán que activar el mecanismo. Les deseo toda la suerte. Déjenlo todo. ¿Preparados? ¿Listos ahora? No voy a esperar, si no voy a estar. Déjenlo todo. Segundo enfrentamiento. Cuchao o Cata. ¿Quién permanecerá en Survivor México? Ya no hay mañana para ninguno de estos dos sobrevivientes. Antes es ahora o nunca. Ahora o nunca. Bajo condiciones muy, muy severas la prueba de este día. Quenta logró ganar el primer enfrentamiento y por ello permanece. Sigue con vida en esta odisea llamada Survivor México. Prueba de resistencia. Hay que encontrar ese punto exacto de equilibrio, fuerza, resistencia para lograr permanecer. Todas las posiciones que han presentado, tanto Kuchao como Catalina, válidas. Déjenlo todo. En sus manos la posibilidad de seguir escribiendo páginas. Rumbo a la gran final de Survivor México. Cada vez quedan menos sobrevivientes. Solo dos lugares más para la gran final. Un lugar lo tiene reservado Naomi. Quedan dos lugares más. Encuentren ese balance. Encuentren esa resistencia. Sé que pueden hacerlo. Cabeza. Cabeza. Cambiando la posición, Catalina. Encuentren esa parte exacta. Pónganse a prueba. Busquen. Intenten. Es una de las pruebas más severas en cuanto a juegos de extinción en toda la temporada. Comienzan a temblar los músculos. Los brazos, los hombros, las piernas, las pantorrillas, todo a estas alturas. Pero sigue latiendo el corazón. Son segundos. Parecen eternos. ¿Quién permanece y quién se va? Con todos los dolores de por medio, todas las lesiones. La única ventaja es que Kuchao y Catalina conocieron la prueba. En el primer enfrentamiento. Enfrentamiento muy costoso para Catalina. Modificando postura Kuchao. Veremos si encuentra algo más. Penta, Julián, David, Naomi, David y Cintia. Los únicos que siguen con vida rumbo a la gran final de Survivor México. Naomi con un lugar seguro. Nada escrito con Kuchao y con Catalina. Venga, pueden con esto. ¡Venga! Rindirse jamás, jamás era opción. ¿Cuántos pisos han construido? Intenten que su torre permanezca, esa torre imaginaria. Todo lo que han logrado construir con el paso de las semanas han sido 14 semanas y esta es la quinta. La semana 15. ¡Venga! 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 Kuchao, Catalina, ¿quién se queda y quién se va? Empieza a moverse más. Bien, ahí. ¡Contrólalo! ¡Barra de madera! Ahí, ahí. Esa plataforma tremendamente inestable. ¡Papá, hombre! David, puedes dar un pasito para atrás. Ha sido todo para Catalina. ¡Kuchao permanece en Survivor México! ¡Sí! ¡Kuchao continúa su aventura en esta odisea! Es Catalina quien ha puesto punto final a Survivor México. ¡Kuchao! ¡Kuchao permanece! ¡Kuchao! ¡Venga, Kuchao! ¡Venga, Kata! ¡Te habla Kucho! ¡Te habla Kucho, Kata! Escucha, de verdad, pues, algo más difícil hubiese sido más fácil lucharla con toda. Gracias. ¿Pero exististe? ¿Usted ve afuera? Te prometo. Gracias por todo. Gracias por todo. Sobrevivientes, ha sido un juego de extinción tremendamente dramático, de principio a fin. Una montaña rusa de emociones. No me dejarán mentir. Antes de platicar contigo, Catalina, escuchao, ¿cuántos segundos más hubiera soportado en la prueba? Warrior, no sé, lo mínimo. No es por, o sea, no demerito mi esfuerzo, pero ya no podía. O sea, lo que comenté en consejo, las posiciones monótonas para mí son... ¿Te desesperan? Me desesperan. Yo soy una persona inquieta hasta para dormir, me muevo. Siempre tengo que estar activo. Pues, algo tengo. Y las posiciones monótonas, más fuerza, más una posición, yo decía, ¿qué es esto? Yo lo único que pienso es, me quiero ir de aquí. Los dedos los bloqueé y nada más veía a Catalina, sufrí y dije, pues aguanta más. Una vez estás sufriendo más que tú y espérate. Pero, ¿qué será? Ni un minuto hubiera podido aguantar más. Se me dificultan mucho estas pruebas. Y creo que, bueno, yo creo que fue la suerte, fue mi esfuerzo, fue... Estoy sacado de onda, no pensé que los sentimientos te pasearan tanto, o sea, se te pasean en la frente de ver a tu familia, ver a mi novia, dormir bien, bañarme bien. Pero hay algo que te deja, te dice bloquea esos brazos y ahí quédate, aguanta lo menos posible, aunque se te resbalen, ahí quédate. Y sí pensé en soltar, pero dije, si te sueltas es ser un cobarde. Pero si se te vence el cuerpo es porque ya no pudo más y hasta ahí, hasta ese momento quería llegar. Cobardía jamás, Cuchao. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y tú estuviste. Sí. Felicidades, Cuchao. Tú permaneces en Survivor México. Gracias. Sin demeritar a Catalina, que fui... Lo sabemos. Yo sé que fui su verdugo las primeras semanas en Jaguares y por eso me siento mal. Y siempre le tuve un respeto y todos los días le pedía perdón a partir de que tuvimos una relación de amistad. Y simplemente le vuelvo a decir perdón por todo lo que le hice. Pero creo que conectamos tan bien que al final duele mucho que se vaya. Y se le va a extrañar muchísimo. Catalina, Cata. ¿Por dónde empezar, Catalina? De entrada, por eso lo mencionaba, una montaña rusa de emociones. Cuando pierdes el primer enfrentamiento, cuando escuché tus gritos desesperados, también por un instante yo estaba en shock. Y de pronto me contuve, y quiero ser muy sincero contigo, Catalina, porque una parte de mí sabía que podías todavía permanecer más en ese momento. Discúlpame si reaccioné tarde, pero yo llegué a pensar que Cata podía mantenerse todavía unos segundos más. Y que quizá era un momento de crisis, esos por los cuales pasan tanto en este tipo de pruebas. Y que después de ese momento de crisis pueden retomar fuerzas no sé de dónde y permanecer en la prueba. Después, lo repetiste en varias ocasiones, que te ibas, que ya no querías y que preferías ya no lesionarte y ya no buscar nada. ¿Pudiste haberlo hecho, Catalina? Si así hubiera sido, hubiéramos respetado tu decisión, pero no lo hiciste. Por el contrario, te tranquilizaste, respiraste, apretaste los puños, volviste a aparecer en escena, te levantaste y volviste a retarte. Y volviste a retarnos. Y aunque hoy pierdes, Catalina, pierdes ganando. Hoy te puedes ir con la frente en alto. Has puesto el ejemplo de una manera asombrosa. La más clara demostración de que rendirse jamás será opción. No en survival, en la vida misma. Catalina, todo mi reconocimiento para ti y te lo digo de corazón. Ha terminado esto para ti. Pero sé que puras cosas buenas vendrán. ¿Sabes por qué? Porque eres una gran mujer, Catalina. Poderosa en muchos aspectos, portentosa en otros más. Siempre con la frente en alto. Hoy, Catalina, nos has venido a dar una gran lección. No fue tu prueba. Nadie sabe qué tipo de pruebas van a tener. Por ello, la importancia de que sus nombres no aparezcan en el consejo y que no lleguen al juego de la extinción. Te tocó esta prueba. No la pudiste dominar como sí pudiste dominar otras tantas. Y estuviste muy cerca, ¿eh, Catalina? Estuviste a nada de conseguir el objetivo y de mandar de regreso a Cuchao. Pero esa ya es otra historia. Catalina, solo quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti, que ha sido un privilegio que hayas llegado hasta aquí, que hayas sido parte de esta aventura, que nos hayas venido a enseñar tantas cosas. Te fuiste, volviste, construiste... Y te llevas muchas enseñanzas, pero nos dejas muchas más a todos nosotros. Catalina, de verdad, todo mi reconocimiento. Bueno, este, lo que acabas de decir es algo muy bonito porque por un momento llegué a pensar que me iba muy derrotada. Pero sí volver y aspirar a que sí iba a sacar a Cucho fue algo que me mentalicé. Pero de veras, de veras no lo logré. Más allá de porque no hubiera querido, sino porque no pude. No pude. O sea, definitivamente no podía más, no pude más. Desde el principio me sentí muy agotada. Pero lo intentaste, Catalina. Sí. Lo intentaste, no renunciaste y no te rendiste. Lo más sencillo es renunciar. Lo más sencillo es decir, adiós. Y no lo hiciste, Catalina. Y he hecho, aprendí una prueba con respecto a lo que había dicho en la ceremonia antes. Y es que dije, como me gusta ir a extinción porque siempre puedo, tengo la oportunidad de dar el paso y salir. Pero en esta ocasión no tuve la oportunidad realmente de dar el paso hacia atrás y seguir. Porque no era, no, no siempre depende de eso. Siempre pensé que dependía de mí y ya veo que no siempre tengo el control de todo. Y eso es algo que tal vez vine a aprender también, porque muchas cosas se me salieron de control y no hubiera querido. Tal vez yo también pedí esto y no debí, porque pide y se te concederá. Y me arrepiento porque en este punto no quería salir. Quería ver más, quería ver más personas que quiero montarse en ese podio y presenciarlo. Entonces, bueno Warrior, mira, gracias de veras porque tus palabras más temprano en la mañana fueron súper importantes para mí. Y yo no soy una persona que se rinde, nunca, nunca. Y no quiero que nadie crea que me solté de ahí, nunca. No hubiera perdido el brazo antes de soltarme. Entonces, lo que he aprendido son grandes cosas que me llevo las manos supremamente llenas. Y quería ganar, realmente yo sí quería ganar, siempre quiero ganar. Lo sabemos, Catalina es parte de tu esencia. Ha llegado el momento de tu adiós, Cata. Sí, espero haber tocado muchos corazones y que me disculpen también. Sí, fui muy impulsiva porque yo soy muy impulsiva y no quería nunca hacerle daño a nadie con las cosas que hice porque de pronto me equivoqué. Pero también acepto que me he equivocado y espero haber tenido el perdón. Si alguna vez maltraté a Cintia o alguna vez maltraté a alguno, discúlpenme. No quería nunca. Y gracias por esta oportunidad. Catalina, ¿puedes venir por tu fuego? Por tu antorcha, tu fuego habrá de extinguir. Venga, Cata. Catalina a punto de confeccionar la tercera torre, sube, coloca el número ocho y prácticamente está lista, corre Catalina. Sigue luchando. Y Herrera. Sí. Siempre que está listo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Catalina, venga. ¡Venga! Perdón. Ay, perdón. ¡Venga, Catarina! ¡Venga, Catarina! ¡Catalina se apodera del símbolo! ¡Venga, Catarina! ¡Venga a tu derecha! No, no alimentes el lado. ¡No se va! ¡Nadie se va! ¡No! ¡No! ¡Ha sido todo para Cate! ¡Permanecen en Survivor México! No te dejé ganar. No te dejé ganar. Nunca. Nunca te dejé ganar. Créete dueño de lo que pasó. Llegó el momento, Catalina. Te lo repito, te admiro mucho. Cata, te deseo lo mejor. Te vamos a extrañar. Eres una mujer muy, muy valiente. Y siempre nos vamos a quedar con lo mejor de ti. Hay muchos adjetivos para ti. Una reina. Una diosa. Ya veré qué dicen en mí. Cualquiera se quedará siempre muy corto para definirte. Cata, ha sido todo para ti. Ha sido un privilegio. Tu fuego se ha extinguido en este momento. ¡Venga, Cata! Gracias, Cata. ¡Eres una dura! ¡Ánimo, Lobo! Solo quedan seis sobrevivientes con posibilidades de llegar a la gran final. Dos de ustedes estarán ahí. El otro lugar lo tiene Naomi. Kuchao, Julián, David, David, Cintia, Kenta. Todo es mucho más complicado desde ahora y creo que nos ha quedado muy claro. Sigan dándolo todo. Descansen, sí pueden. Gracias. Gracias, Cata.